Los perdidos salvos son al sonar de tu nombre Los condenados libres son al sonar de tu nombre Todo temor no tiene lugar al sonar de tu nombre El enemigo tiene que huir al sonar de tu nombre Jesús, dinos el cordero inmolado Hijo de Dios, exaltado eres tú El mundo adora tu gran nombre El débil fuerte es al sonar de tu nombre Tu gracia se manifiesta al sonar de tu nombre Los huérfanos descansarán al sonar de tu nombre Enfermos sanos por tus resucitados Al sonar de tu nombre Jesús, dinos el cordero inmolado Hijo de Dios, exaltado eres tú El mundo adora tu gran nombre Mi redentor, mi sanador, poderoso Mi salvador, mi escudo, eres mi rey Mi redentor, mi sanador, poderoso Mi salvador, mi escudo, eres mi rey Jesús En nombre de Jesús En nombre de Jesús En nombre de Jesús Exaltado eres tú El mundo adora tu gran nombre El mundo adora tu gran nombre El mundo adora tu gran nombre Tu nombre Tu nombre Tu nombre En nombre de Jesús En nombre de Jesús Jesús En nombre de Jesús En nombre ¡Gracias! ¡Gracias!